Hola, mis chicos. ¿Cómo están ustedes? Hoy les traigo una sorpresa. Resulta que yo escuché por ahí al señor elefante y a la señora elefante que han llamado, invitado a algunos de sus amigos. Están las jirafas, las cebolas. A ver, ¿qué más hay por allá, león? León, ¿qué más? El búfalo. Porque resulta que la señora elefante tiene una pregunta que nadie le ha sabido responder según ella. Dice que ella quiere saber cómo apareció en la tierra, quién la puso y cuándo la pusieron en la tierra. Ella quiere saberlo todo. Y entonces fue a preguntar a los animales amigos de ella y ellos le dijeron que a su pregunta no tenían respuesta. Entonces ella les invitó a su casa y les dijo que les tenía una sorpresa. ¿Qué será que la señora elefante se ha comprado algo? Alguna pantalla, seguro, alguna láctima, de seguro, algún teléfono para ver cosas y enterarse de las noticias. Seguramente. ¿Ustedes, niños, qué dicen? Ella les invitó a su casa. Les dijo que les tenía una sorpresa. Ah, yo también quiero ir, pero que no me vean. Yo quiero enterarme de lo que van a ver. Y quiero con ellos también sentarme. ¿Ustedes, niños, qué dicen? ¿Se vienen conmigo? O se quedan sentados en su silla, pero invitan a mamá y a papito para ver qué es lo que la señora elefante ha preparado a sus amigos. Vamos corriendo, chicos. ¡Vamos corriendo, chicos! ¡Que no nos vean! Luego lo comentamos a ver qué han visto. Vamos a ver. Luego dijo Dios, produzca a la tierra seres vivientes según su especie. Bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. ¡Hala, chau! E hizo Dios los animales de la tierra según su especie Ganado según su especie Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie Y vio Dios que era bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero dice que esto no ha terminado No, no Mañana continuará Así que mis niños y mis niñas Nos volveremos a encontrar mañana Y inviten a papá y a mamá No se les olvide Hasta mañana Verán, no vayan a faltar Nos acabaremos de ver la historia de la creación Juntitos Juntitos, nuevas cosas vamos a aprender y a ver qué pasó Chao, 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 chao Que tengo prisa, me voy Adiós, 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 adiós